Que nos sacaran sobre esa duda que tenemos, porque la verdad no se identifican esas personas. Y nada más hacen sobretengo, a veces nos desbaratan los vehículos, buscando droga, no sé qué andan haciendo, y al final de cuentas no consiguen nada y empiezan con las documentaciones. Entonces, al no encontrarte algo que te relaciones con droga o armamento que lleves, pues ya se van con las documentaciones para extorsionarte con dinero. Los reténeos se ponen allá en el 18 de marzo, o se corren a Santa del Aida, la que es el asistido sanitario, del lado de aquí de Escarcega. Y en el otro lado de Nuevo Campechito, ahí se ponen, o se corren igual allá en Nueva Progreso. Son reténeos que a veces no se identifican y tienen el signo de policía ministerial. Y han estado afectando mucho a los transportistas, como igual a los ciudadanos automovilísticos.